muy buenos días mis amigos y amigas espero hayan tenido un lindo sueño que hayan descansado bien rico yo sí me fui a dormir por ahí como a la saber qué serían las una de la mañana y ya no levantadita aquí no crean que es tan temprano pero ya ando levantadita aquí porque me voy a ir de compras con una amiga tengo que ir a recoger unas cositas antes de irme a hacer eso y luego esta va a ser una experiencia totalmente diferente porque no nada más vamos a ir a la ross y a cuál íbamos a ir al marshall los que están cerca uno del otro sino que nos vamos a ir también a buscar ropa usada que la verdad para mí nunca he hecho esto es una experiencia completamente nueva de irme a buscar ropa usada nadie me ha comprado nunca pues eso me lo han pedido pero nunca me había aventado a ir a un lugar a buscar algún lugar pero amigas les voy a grabar lo que pueda porque pues yo sé que también esto se vende en otros lugares y ustedes pues todas las que están aquí estamos aquí para hacer negocio yo sé que es para hacer negocio con ustedes ustedes están aquí para hacer negocio conmigo y luego ustedes revenden por allá así que mis amigas aquí todas salemos ganando verdad así que vámonos vámonos a buscar mercancía mis amigas y amigos pues ya llegué a la casa me echaron oyeron el suspirote que me eché fue una mañana bien bien ocupada me fui por dos horas de compras una hora en la bras y una hora en la ay dios mío marshals pero miren les quiero enseñar llegué y pues luego luego a mis quehaceres de mamá inmediatamente me tengo que poner a hacer de comer porque mi esposo se va al trabajo y pues tengo que de alguna forma hacer algo de comer para los niños y luego para que mi esposo lleve de lonche llegué y hice algo súper rápido miren así es como se miran las costillitas las había mirado en mucho tiempo en sam's club pero nunca las había comprado hasta ahora así que mi esposo las hizo en la estufa en un sartén y miren así es como quedan lo único que tienen mucha grasa como pueden mirar puedo ahí todo parece que eso le llaman marbo no me acuerdo cómo y luego las acompañe con un queso con macarrón y luego unas papas lo que le llaman aquí en eeuu cada pecheros que vienen siendo papas con queso y eso así que eso fue lo que comí algo súper rápido para hacer que no se tarda una mucho pues en estar de esclavo en la cocina ahí pues ya fue lo que hice hoy en día ahorita en un ratito estamos a punto de irnos a la tienda esa que les dije de segunda a mirar la ropa de segunda pero miren quiero enseñarles lo que compramos miren toda esta compra es de la suscriptora con la que fue en la mañana como les digo mitad de marshall's una hora y mitad de ross así que más al rato se los enseño en un vídeo miren llegamos al lugarcito aquí en tempi creo que y es un lugar de ropa usada no sé todavía cómo funcionan las cosas aquí miren lo que tienen aquí a lo mejor les voy a adelantar la voz tienen calvin klein y parece que este es el precio 25.99 un vestido tommy 24.99 un suéter fila 38.99 una calvin 24.99 se me hace un poquito carito 29.99 por esta nike 25.99 por esta este suéter tommy 24.99 miren yo y la suscriptora entramos y miramos y salimos corriendo una tommy hilfiger por 39.99 y es pequeña y nada más miren esta está súper pequeñita michael kors es crossbody pequeñitita por 95.50 híjole dios mío no y con eso agarra uno una súper grande en la ross miren estos son calvin klein y son de 40 dólares y usados otros calvin klein de 39.99 unos náurica por 17.99 sam edelman en rosa por 8.50 otros bajitos sam edelman también por 12.50 vamos a ver estos timaren por 26.50 no miren las taconzones con estos azota uno súper bonito en el piso y ha mirado señoras que si se caen estos están por 14.50 como pueden mirar esta es una tienda que está en una sección donde está un colegio así que yo creo que los chavitos porque mire mucho muchacho y muchacha que entró a comprar aquí pero para mí yo siento que está muy caro encuentro precios mucho mejores en ross y nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!